de la Comisión Legislativa, Lorena Espinosa, que se suma a esta transmisión en vivo del Pleno 813. Lorena, muy buenas noches. ¿Qué tal, Rolando, amigos? Muy buenas noches. Ahora, la cuarta intervención se trata del asambleísta Esteban Torres. ...por la censura, pero tenemos ciertas dudas sobre el procedimiento y respecto de la inexistencia de un informe aprobado por la Comisión. Y es importante, colegas legisladores, que todos tengamos claro cómo llegó este proceso al Pleno. Se presentaron dos juicios políticos. El primero, contra cuatro consejeros del Consejo de Participación, con más de 70 firmas. Posteriormente, se presentó un segundo proceso contra los siete consejeros del Consejo de Participación. Durante el desarrollo de este juicio, que además cierta prensa, afín al gobierno, decía que se iban a adelantar este juicio por resolución del Pleno, lo cual jamás sucedió. El juicio llegó cuando tenía que llegar y cuando cumplió todos los tiempos y los procesos. Pero una vez que estuvo ya en la Comisión de Fiscalización, se dio una cuestionada unificación de los juicios. Porque siempre queda la duda de que juicios en donde existen causales distintas, hechos distintos y personas distintas, difícilmente se podía unificar. Sin embargo, por votación mayoritaria de la Comisión, los juicios se unificaron. El juicio ya unificado continuó su desarrollo en la Comisión de Fiscalización. Y el momento en que el informe fue votado, no obtuvo los votos necesarios. Además, en el último día que la propia Comisión había solicitado una prórroga. Es decir, en el último día se votó el informe. ¿Y qué es lo que debía proceder en ese momento? Que al no haberse aprobado el informe, conforme lo establece la ley y la práctica legislativa, existían dos días para que la presidencia de la Comisión remita a la presidencia de la Asamblea un informe con las posturas individuales de cada uno de los comisionados de la Comisión de Fiscalización. Pero sorpresas, que realmente no son sorpresas, sino deseos de entorpecer los procesos, de llevar a cabo nulidades, de dar alas para que los afectados presenten acciones constitucionales como lo han hecho. Si no estoy equivocado, hay más de seis acciones de protección presentadas en este momento en el país, algunas ya rechazadas, otras retiradas y otras en curso, misteriosamente a la Comisión en un día fuera de la prórroga se le ocurre reconsiderar el informe. Y en virtud de un empate en la Comisión, el voto del presidente de la Comisión de Fiscalización desempata y se aprueba supuestamente un informe de forma absolutamente ilegal y arbitraria. Porque yo les pregunto, señores asambleístas, ¿qué pasa si esta Asamblea, cuando trata una objeción presidencial para la cual tiene 30 días, toma una decisión en el día 30? Y porque alguien mociona en el Pleno, en el día 34 se reconsidera y se cambia la decisión tomada en el día 30. ¿Tiene algún tipo de validez esa decisión? Ninguna, pues. No tiene. Bien, eso genera una inexistencia y generó una inexistencia del informe de la Comisión de Fiscalización, que claro, curiosamente fue remitido a la presidencia de la Asamblea y que la presidencia de la Asamblea, conjuntamente con la coordinación jurídica, tuvo la virtud de responder que no existía tal informe, que lo que correspondía era un informe de posturas que jamás fue enviado a la presidencia de la Asamblea. Así llega este juicio al Pleno, así llega este juicio al Pleno. Y muchos de ustedes me han dicho, mientras hemos conversado hoy, ¿con base en qué vamos a decidir si no hay informe? Bueno, para tomar la decisión de llamar a juicio a cuatro de los siete vocales, la presidencia de la Asamblea nos remitió en un link una serie de documentos. Y con su venia, señora Presidenta, solicito que por secretaría no se lean todos, por supuesto, se singularicen, si son grupos, qué documentos llegaron como insumo a todas las jurules de esta Asamblea para tomar la decisión de llamar a juicio y que siguen siendo un sustento en este momento para tomar la decisión de censurar o no a ciertos vocales. Gracias, señora Presidenta. Proceda, señor Secretario, por favor. Presidenta, encargada, conforme ha sido dispuesto y a fin de solventar la consulta realizada por el asambleísta Esteban Torres, cumplimos con informar lo siguiente. Aparejada a la convocatoria de la asociación 813, realizada fecha 15 de noviembre de 2022, de las 13.56, constan dos enlaces que dirigen tanto a la información de la sustanciación del proceso de juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, el cual consta de ocho carpetas denominadas con los títulos CCPCS 4, CCPCS 7, contestación, notificaciones, oficios y memorandos, providencias, oficios y memorandos y resoluciones, así como un segundo enlace que redirige a la información relacionada con la documentación de la sesión 810 del Pleno de la Asamblea Nacional, los oficios dirigidos a los consejeros que han sido sujetos de juicio político en la presente sesión, así como la nómina de interpelantes y la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional 112 de 15 de noviembre de 2022. Siendo todo cuanto se puede informar, presidente encargada, conforme consta y se desprende de la documentación de la aparejada a la convocatoria. Gracias, señor presidente. Señor secretario, ¿qué significa todo esto? Que en sus manos está todo el proceso que se llevó a cabo en la Comisión de Fiscalización, desde las acusaciones hasta las grabaciones de lo que allí se dio y, por supuesto, las resoluciones que se tomaron en la Comisión. Y me atrevo a decir que adicionalmente, si cualquiera de los asambleístas de este hemiciclo solicita, se les puede también transmitir el informe de posturas, porque no porque no se hayan presentado en un informe conjunto por evidente deseo de la Comisión de Fiscalización de que esto se entorpezca, no existen, existen. Y, por ejemplo, en el caso del asambleísta Muentes, miembro de la Comisión de Fiscalización, ese mismo informe fue remitido directamente a la presidencia de la Asamblea, así como el resto de informe de posturas que estaban dirigidos en ese momento a la Secretaría de la Comisión de Fiscalización, pero no es que han desaparecido, existen. Y pueden, sin duda, constituir un sustento más para que todos ustedes tengan claro que existen documentos para tomar una decisión el día de hoy, así como existieron para llamar a juicio hace algunos días. Y permítanme agregar algo más, señores asambleístas. Yo fui parte en la Asamblea pasada de la Comisión de Justicia que aprobó, debatió y le presentó al Pleno la reforma a la Ley Orgánica a la Función Legislativa. ¿Por qué creen que este artículo 142 está en la Ley Orgánica así? Sí, para evitar precisamente que la Comisión de Fiscalización evite el juzgamiento de juicios políticos en el Pleno. ¿Qué pasaba antes? Exactamente lo mismo. Había una presidencia de esa comisión que se escondía los informes, que no cumplía los tiempos, que decidían el archivo de los juicios y el Pleno no podía tomar ninguna decisión. ¿Por qué se reformó la ley entonces? Para evitar eso. ¿Y cómo se ha subsanado eso? Con la decisión de todos ustedes, señores asambleístas, cuando decidieron llamar a juicio a los vocales del Consejo de Participación. Y por supuesto, con la decisión que hoy se tome. Pero esa reforma se dijo precisamente para eso. Por eso me sorprendió cuando algunos asambleístas, juristas, que no están presentes hoy en la sesión, decían no, señores, aquí no hay nada, hay que volver a presentar un juicio. Linda cosa, pues. En cada juicio político hagamos lo mismo, incumplamos los plazos a propósito y dejémosla al Pleno sin una decisión. No, señores. El espíritu de la ley y el espíritu del legislador fue precisamente la de evitar ese tipo de triquiñuelas que en el pasado impedían que se traten los juicios políticos. Y concluyo, porque mi tiempo se acaba. ¿Qué significa este juicio, señores asambleístas? Más allá de afinidades o de desagrados políticos. Significa cuestionar la toma de una institución con la policía. Y acaban de ver ustedes el video. Eso no puede suceder en democracia. Y sucedió hace algunos meses. ¿Significa esto? ¿Acaso, como han querido mentir ciertos medios de comunicación y ciertos políticos, la toma de los concursos para la designación de nuevas autoridades? En absoluto, en absoluto. De hecho, los reemplazos de los vocales del Consejo de Participación, si son censurados, fueron elegidos antes que nosotros, antes que esta asamblea estaban elegidos ya por el pueblo ecuatoriano. No es que en esta asamblea estamos designando los reemplazos, pues por favor. De hecho, en la defensa hoy algunos consejeros han dicho que las comisiones no se pueden tocar para la selección de ciertas autoridades. Y tienen razón. Y tienen razón. Entonces, ¿qué cucos vemos aquí? Si no es precisamente el control político y la fiscalización a ciertas autoridades que cometieron excesos y errores y que además llegaron al poder en virtud de la fuerza, en virtud de la fuerza que impuso el gobierno con la policía, así como intentaron imponer la fuerza también, cuando hace algunos meses se dio en esta asamblea un proceso de renovación política de las autoridades que estaban al frente. Así llega este juicio. Así que tengan ustedes la certeza de que cualquier amenaza, cualquier ataque de un juicio a futuro o de acciones que ya están en este momento en curso no tienen ningún sustento. La asamblea tiene y puede tomar la decisión que decida tomar hoy respecto del destino de los consejeros del Consejo de Participación. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, señora asambleísta.